Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. El día de hoy nos encontramos la doctora Dulce María Espejo Guevara, jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica en el Estado, y les habla Guadalupe Díaz del Castillo Flores, para presentarles el panorama actual de la pandemia por COVID-19, a nombre del doctor Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud y Director General de CESBER. El día de hoy es el informe número 551 de actualización, así que escuchemos con atención cómo se encuentra la situación en la entidad. Adelante doctora Dulce. Muchas gracias doctora, buenas noches. Iniciamos con el resumen de la situación de la pandemia en el estado. Hasta el día de hoy se han atendido en el sector salud 265 mil 707 pacientes con diagnóstico probable de COVID-19, negativos 129 mil 661, sospechosos 13 mil 67 y desafortunadamente han fallecido 14 mil 599 enfermos en 206 municipios de la entidad. Por lo que respecta a los pacientes que han dado resultado positivo a las pruebas confirmatorias para el SARS-CoV-2 son 122 mil 979 y ahora 270 representan a los enfermos actuales, dado que desarrollaron su cuadro clínico de COVID-19 en las últimas semanas. Es importante que estén atentos a este dato sobre los enfermos actuales, ya que en tanto continúen, quiere decir que la transmisión persiste y por lo tanto debemos continuar con las medidas de protección. Es por ello que también reiteramos en que estén bien informados sobre los municipios con movimiento en la transmisión y tomen sus precauciones para no contraer la enfermedad. Fíjense, el municipio de Jalapa registra 55 casos, el de Veracruz 33, Coatzacoalcos 18, ahora Coatepec 15 y Orizaba 14. Así también otros como Córdoba, Poza Rica, Fortín, Minatitlán, Cuatusco, Martínez de la Torre, de igual manera Camerino Zeta Mendoza, Iztazoquitlán, Papantla, Río Blanco y Jico. Tienen pacientes que recién desarrollaron los síntomas. Y otros que muestran, que se muestran en el gráfico y también presentan casos con la infección activa son Zongolica, Emiliano Zapata, Pánuco y Paso del Macho. Recuerden que un paciente con la infección activa por el SARS-CoV-2 puede contagiar a dos o más personas en cualquier lugar en donde se encuentre, en el transporte, en el trabajo, en la escuela, en el hogar. No lo tome a la ligera, comparta la información y no se exponga a contraer la enfermedad. Por mi parte es todo, doctora Díaz del Castillo. Gracias, doctora Dulce, por el panorama. Como ha sido presentado en este espacio, muchas de las defunciones por COVID-19 han estado dadas ya que los pacientes cursan con una o más comorbilidades. Una de las principales es la diabetes. Como pueden observar, una persona que tiene diabetes o el azúcar alto, como se le dice comúnmente, y no mantiene un control adecuado, es una persona que vive en un estado inflamatorio permanente. Sus órganos están trabajando de más para poder mantener ese equilibrio en el cuerpo. Es por eso que cuando se agrega una infección por un virus, el que sea, pero en este caso SARS-CoV-2, la respuesta es tórpida, lenta, las defensas son bajas y el virus genera estragos que difícilmente se pueden controlar aún con la mejor atención. Es por eso que si usted vive con diabetes, lo invitamos a acudir a los centros de salud. Miren, no se trata de sacar sangre y ajustar la medicina. No se trata de dar una tableta grande y una chiquita tres veces al día. Se trata de conocer bien su cuerpo. En Servicios de Salud de Veracruz le podemos dar atención psicológica, nutricional, médica, integral a todas las personas que viven con diabetes. Tenemos tecnología para su seguimiento, con tiras reactivas que miden su glucosa no de ese momento, sino para su control a mediano plazo. Le hacemos un examen en sus pies para ver su sensibilidad y vigilar que no tenga complicaciones que posteriormente lo lleven a cursar con un cuadro de pie diabético. Ajustamos tratamientos según sus mediciones y contamos con medicamentos innovadores de última generación que a la vez que controlan su azúcar, protegen sus riñones y su corazón. Todo esto es posible por la capacitación continua que damos al personal de los centros de salud, en donde se actualizan y tienen los conocimientos óptimos para tratar diabetes mellitus. También es muy importante que si usted vive con diabetes ya haya completado su esquema de vacunación, estar vacunado le protegerá para que si contrae COVID-19 no tenga complicaciones tan severas que lo lleven a la hospitalización y a la muerte. Si no ha ido a vacunarse, vaya a cualquier municipio donde se esté vacunando a las personas rezagadas. Y si no completó su esquema de dos dosis de Sinovac o de AstraZeneca, acérquese a los puntos de vacunación. Se estará aplicando las dosis faltante a aquellas personas con esquema incompleto. Ahora, si usted es padre, madre o tutor de un adolescente de 12 años o más que vive con diabetes, es importante que realice su registro en la página y se acerque al centro en donde lleve el tratamiento de su padecimiento para que le programen y le apliquen la vacuna lo antes posible. Todo esto se los digo en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra mañana 14 de noviembre. Y en CESVER queremos crear conciencia en todos los sectores de la sociedad sobre las complicaciones tan invalidantes de la diabetes y cómo pueden ser prevenidas cuando se acercan a su centro de salud. No olviden que para mantenerse informados sobre la pandemia puede visitar la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx. También está a su disposición el teléfono 800-0123-456, al cual puede usted marcar en caso de requerir asesoría o aclarar dudas. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Actualización en Veracruz. Actualización en Veracruz. Actualización en Veracruz. Actualización en Veracruz.